Y en pelota, Abel Barriola y Julen Retegui han separado el material de cara al partido que les enfrentará este domingo en Bilbao. Retegui se ha mostrado preocupado, no le ha gustado el material elegido por Barriola. Contra un sacador como Abel y estas pelotas, pues no puedo hacer mucho daño de saque. Sí, claro, preocupado, porque me han parecido excesivas, ¿no? Si el día del partido que fue contra Salah Ligue le ha parecido mucho aquello, pues a mí estos me parecen que son más aún. En este fronto siempre en el 4-4 por ahí coge bastante vuelo la pelota, pero si no son pelotas bonitas, una de él es una pelota muy baja, pero bueno, creo que todas son pelotas bonitas y ya te digo, en cuanto al material por lo menos ninguna queja.